A ver, tengo entendido que el día de hoy va a llegar la nueva skin de J Balvin, de la cual sabemos muy poco y vamos a ver si esto es cierto, ok? No sé si va a llegar el día de hoy o mañana o cuándo, ahí lo tené, ala, ala bestia, a ver, a ver, vamos a bajar hasta lo más bajo de esta tienda para ver que es lo nuevo del día de hoy, ok? Vale, lo nuevo empieza desde por aquí, yo diría, sí, esto sería lo nuevo, que realmente nada de eso es nuevo, pero bueno, es parte de la tienda y bastantes cosas, a decir verdad, eh? Sí, hay un montón de cosas que estoy seguro que a la gente le va a encantar, por ejemplo, el regreso de Yankee, que creo que tenía más de 700 días sin regresar a la tienda, eh? Creo. Y aquí tenemos finalmente la skin de J Balvin, con la música de mi gente, nice, está épico, y finalmente la skin junto con su mochila, wey, la skin, wow, me encanta, brother, y esta skin va perfecta con la mochila del modo ranked en rango AS, AS con una S, por cierto, ok? La mochila no está mal, sí, la mochila no está para nada mal, pero obviamente yo pienso que le va mejor la del modo ranked, y es reactivo y sin reactivo, reactivo para la música, o sea, esta energía que se desprende de él es por el mero hecho de que si tú te encuentras cerca de alguien que está reproduciendo alguna música, o inclusive alguien que está haciendo algún emote, va a empezar a verse así. Pero en teoría, eh? La mayor parte de las partidas vas a verla a la esquina así, de esta manera. Nada mal, me encanta, esta sería la tercera skin de J Balvin, y está muy bien hecha para mi gusto. Así que la voy a comprar porque sí o sí vale la pena, obviamente con mi código de creador, lo compro por 1500 pavos, nada mal. Y si ojalá algún día pudiera conseguir la mochila de esa temporada del modo ranked, que para los que no la conozcan, se las voy a enseñar a continuación. Mira, se encuentra aquí, y si esta algún día la pudiera conseguir de este rango, uff, papá, vámonos, ahora sí voy a ser el rey de los vírgenes. Ahora sí, papá, pero bueno, ya saben, si se la van a comprar, utilice mi código y nos vemos en un siguiente videíto. Bye bye.